Somos el secreto mejor guardado del universo Trabajamos para una agencia extraoficial de gobierno fuertemente subvencionada Nuestra misión es conservar la vida extraterrestre y la tierra Somos su mejor ¡Suscríbete al canal! ¿Me dan su atención, por favor? ¿Recuerdan cuando su hijo ganó un pescadito en la feria de la escuela Y ustedes no quisieron tenerlo en su casa, así que lo tiraron por el inodoro? Bueno, esto es lo que pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!